pero también república dominicana hay gente que está protestando y están protestando por el mal manejo que dicen ellos le ha dado el gobierno le ha dado el gobierno a la situación que nos enfrenta con haití dice el movimiento patriótico nacionalista que el canciller de república dominicana hay que sacar que hay que sacar del gobierno al canciller porque dicen ellos esto porque según ellos el canciller dominicano está haciéndole un mal servicio a la república dominicana están reclamando le al gobierno de abinader que haga lo que hay que hacer para solucionar esta situación con haití nuestra posición en relación a la crisis actual que genera el conflicto entre república dominicana haití en razón de la violación de las tierras y los recursos hídricos y ambientales dominicanos en el río masacre nosotros llamamos al liderato político al gobierno dominicano al liderato empresarial y social asumir esta crisis con la debida responsabilidad que demandan las circunstancias los nacionalistas patriotas dominicanos y los ciudadanos dominicanos en general hemos estado adelantados cuando esta crisis se inició en el 2020 demandamos cuando se inició el canal fruto de la gestión de jovenar mosé en haití comenzaron el desvío del masacre en el 2020 y el gobierno dominicano estaba absolutamente convencido y tenía pleno conocimiento de esta realidad no solamente el presidente sino también las fuerzas armadas la diplomacia dominicana la cancillería y los organismos de inteligencia sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo en junio del 2021 los nacionalistas y los dominicanos no movilizamos en bajabón y las evidencias están ahí y demandamos entonces y exigimos del gobierno dominicano una inmediata intervención para evitar esta crisis que hoy está padeciendo el pueblo dominicano ellos son los responsables de esta crisis no somos el pueblo dominicano dominicano fueron advertidos nos quejamos reclamamos a las instituciones públicas al presidente reclamamos a todos y no hicieron nada en enero del 2021 el presidente dominicano abinader se reunió con jovenar mosés hicieron una declaración conjunta aquí en república dominicana y la cancillería dominicana recogió esa declaración y entre los puntos que se abordaron fueron la regularización y el registro de los haitianos en el registro civil haitiano se acordó una política conjunta de participación en la empresa en la industria se acordó que la república dominicana iba a apoyar haití en la construcción de hospitales y de mejoramiento de sus servicios sociales nunca nunca se habló de la utilización de las aguas del masacre sin embargo posteriormente el canciller dominicano admitió que los haitianos si le informaron de que estaban haciendo el canal y lo que dijo fue que se lo informaron de manera informal ante lo cual la cancillería y la diplomacia dominicana no reaccionó con la debida responsabilidad de estado y por eso nosotros decimos que esta crisis que hoy está padeciendo el pueblo los empresarios los pequeños comerciantes y la crisis fronteriza y el estado de zozobra que está viviendo el país obedece esencialmente a esa política errática incorrecta ineficiente que ha practicado el gobierno dominicano ahora se ha planteado una situación de que el gobierno ha cerrado la frontera claro que si tiene que cerrarla porque el primer imperativo que tiene el gobierno dominicano si quiere preservar y mantener su legitimidad oígase bien lo que estamos diciendo su legitimidad constitucional y no quiere quebrar el orden democrático en este país es defender y proteger el presidente juró ante la constitución ante la asamblea proteger y defender al pueblo dominicano los intereses dominicanos la familia dominicana los bienes nacionales a los empresarios la industria el patrimonio de los dominicanos hemos construido durante años en nuestra lucha y nuestra conquista por los derechos democráticos esto ha sido una conquista de años de décadas donde los dominicanos hemos padecido muertes sangre sufrimiento sacrificio y hoy el gobierno tiene la responsabilidad irreductible irrenunciable de proteger nuestro territorio y si el presidente no lo hace está incurriendo en una grave responsabilidad constitucional es que esta crisis es que esta crisis que se ha generado es fruto de la política errática de este gobierno y de los gobiernos anteriores pero la crisis no es solamente el masacre el masacre solamente es una piedra en el grave conflicto y amenaza que se siente sobre el país y lo estamos advirtiendo porque tenemos décadas diciéndolo gritándolo ante las instituciones públicas irresponsables el congreso haciendo silencio los poderes públicos dominicanos postrados ante una política absurda que está destruyendo y erosionando las bases de sustentación la existencia misma de la república dominicana la crisis que viene es mayor que la del masacre y por eso nosotros aquí hoy estamos demandando al gobierno al liderato político al liderato empresarial al liderato social religioso que asumamos las responsabilidades que implica esta situación que puede traer como consecuencia y arrastrar la inminente destrucción el caos el caos cívico y social en república dominicana implicaría además un retroceso muy grave en las conquistas y los progresos que hemos alcanzado los dominicanos que hemos apostado a la convivencia pacífica los nacionalistas que nunca no hemos sublevado nunca hemos creado violencia sin embargo fruto de esta política errática hoy tenemos no como dice el ministro de interior y policía 476 asentamientos mentira son tres mil seiscientos asentamientos colonias ilegales haitianas que hay en república dominicana de las cuales ni la inteligencia ni las fuerzas armadas ni el gobierno tiene control que proponen un cambio radical de la política actual frente a ti una ruptura una ruptura de la reciprocidad diplomática que implica implica y es legal y es constitucional es recuperar nuestros hospitales para los dominicanos es recuperar nuestras escuelas para los niños dominicanos es recuperar nuestro territorio es que el presidente dominicano luis sabinadel él emitió el decreto 6 8 8 22 que no lo está aplicando que está su que está subvertido es que la procuraduría general de la república tiene que iniciar una investigación inmediata por razones de seguridad nacional en relación a la conspiración de los grupos haitianos activistas en república dominicana que están cuestionando la legitimidad de la existencia misma de la república dominicana del estado dominicano y que cuestionan que los dominicanos estén ocupando hoy este territorio hasta ahí se ha llegado es que estamos demandando una auditoría que hace 10 años la pedimos del plan de regularización y el viceministro de interior policía hoy lo proclamó y lo pidió y además establecieron que se están otorgando pasaportes a ciudadanos haitianos que no residen en república dominicana y aparece en todo el mundo una cantidad de haitianos con pasaportes dominicanos y cédulas dominicanas que nunca se registraron en este país esas son las políticas que no están conduciendo a este desastre y a esta fosa donde lo está arrastrando el gobierno dominicano y nosotros bueno las palabras ha habido ha habido de todo le dicen de todo pero esa es esa es la tarea de algunos grupos de estar atacando y diciendo y diciendo cosas por toda parte ese le dijo le dijo lo que le que tenía que decir bueno señores cuántas cosas se están viendo y en medio de todas estas cosas está el interés el interés del país porque salgamos a camino porque salgamos a camino en esta difícil difícil situación el presidente de la república realizó allá en nueva york su acostumbrada rueda de prensa que él llama la semanal ya le contestó preguntas a los periodistas y allí el presidente abinader a que brindó que sólo irá al diálogo que sólo república dominicana irá al diálogo con haití si haití paraliza si haití paraliza la construcción del canal que es esta la condición que está estableciendo república dominicana para ir al diálogo esto dijo abinader a contestar preguntas de los periodistas en este programa especial que hace toda la semana y que esta vez se realizó en nueva york vamos a ver algunas de las preguntas que contestó abinader en este espacio ya que es un foro de empresarios inversionistas con diferentes presidentes que obviamente están interesados en esas inversiones y nos tenemos aproximadamente a las tres de la tarde del miércoles ya nuestro discurso en la ONU a las cuatro de la tarde vamos a firmar un acuerdo internacional sobre la biodiversidad de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional y a las cuatro y 25 de ese mismo día es decir del del miércoles pues tenemos una bilateral con el secretario general de las naciones unidas antonio guterres esa misma noche vamos a inaugurar el banco de reservas aquí en nueva york es una un gran hito y por lo cual estamos muy contentos y el jueves a las ocho y media de la mañana vamos a participar junto invitado por el presidente jostin trudeau el primer ministro de canada jostin trudeau en el marco del grupo asesor especial sobre haití del ecosoc con los socios del caribe tenemos después varias reuniones bilaterales con tanto primeros ministros y presidentes pero yo diría que esas son las más destacadas muchas reuniones con inversionistas que están muy interesados en la república dominicana en proyectos especiales proyectos particulares por lo que esperamos que esta sea una visita bastante provechosa a favor de nuestro país de tal manera pues le informo y inmediatamente cualquier pregunta que estén interesados como ustedes saben solamente con la limitación cavada de que no se puede la política catherine bien muchísimas gracias presidente gracias por la oportunidad saludos a los colegas catherine herrández de cdn canal 37 presidente el secretario general de naciones unidas antonio guterres antes de que usted llegara a la nueva york ha pedido de manera urgente a la república dominicana una serie de exoneraciones más bien exenciones para que la onu pueda llevar alimentos y mantener sus programas humanitarios con la vecina nación quiero saber si usted y su gobierno ya han estudiado esta posibilidad y si eso es parte o si es parte de las de los puntos que estarán en la reunión que sostendrán el martes aquí está el canciller no tenemos una petición formal no sé roberto si tenemos una petición formal de la onu en ese sentido han llegado solicitudes informales pero pero si han llegado de naciones unidas de la oficina de naciones unidas en haití vamos a conversar con él lo que yo pienso que la también ellos pueden perfectamente ser mediadores en buscar lo que nosotros queremos lo único que nosotros queremos que se respete el tratado que se respeten los acuerdos internacionales si ellos cesan de esa construcción entonces nosotros nos sentaremos y todo volverá a la normalidad pero tienen que cesar de la construcción no vamos a reunirnos ni vamos a hacer acciones unilaterales cuando no se están respetando los acuerdos que claramente exponen que ese canal es ilegal allá que no no estoy viendo mucho con buenas tardes presidente esperanza ceballos de noticias univision 41 saludos a todos queremos saber no usted dijo dijo que va a sostener diferentes reuniones bilaterales va a reunirse con ariel henry para hablar cómo pueden terminar esta construcción del canal de riego hay posibilidades de que la comunidad internacional lo puede escuchar a usted cuando tiene ya varios años diciéndole a la comunidad internacional a gritos de que la solución del problema haitiano no está en la parte dominicana lo van a escuchar esta vez bueno esperanza esperemos que nos escuchen no tenemos previsto reunión bilateral con el primer ministro henry pero nosotros estamos abiertos al diálogo pero una condición del diálogo es que detengan los trabajos del canal y bueno tú lo has dicho desde hace dos años incluso cuando vinimos hace dos años y como tú muy bien expresa hemos gritado a favor de que realmente haití debe de ser intervenido que la misma comunidad haití se le hacía imposible su propia solución a sus problemas esperamos que con los los procesos acontecimientos que se están dando la la integración y participación de la república de kenia por eso tenemos reunión con su presidente mañana pues puedan conjuntamente con una fuerza multinacional pues puedan pacificar haití que es el principio de ella volver ese país pueda irse ir hacia la normalidad vamos sí bienvenido señor presidente manuel ruiz de corresponsal de tele micro internacional cuando andamos por las esquinas de washington hikes del bronx entro a una bodega o a cualquier centro se expresa la preocupación de los dominicanos ante la situación dominica que se está viviendo por la construcción del bendito canal el mensaje que usted tiene a nosotros los dominicanos del exterior al respecto cuál es mira en el día de ayer hicimos un pronunciamiento y una eh comunicación al país la república dominicana puede estar seguro de que la paz y la tranquilidad está garantizada y de que pueden continuar sus labores normales en todo el territorio nacional eh la frontera está más que resguardada y esto es un esta es una situación que es inaceptable para la república dominicana pero que eh es es para haití es muy fácil resolver porque sencillamente tienen que detener esa acción ilegal y sentarse y nosotros ya eh sentarnos en el diálogo pero primero de tienen que detener esa construcción ilegal la dificultad está en que tenemos un gobierno en haití con el primer ministro henry bien intencionado este no es un problema de gobierno a gobierno no es un problema de pueblo a pueblo tampoco nosotros tenemos eh más de un siglo eh eh viviendo en en paz y con algunas dificultades y yo diría que hasta menos dificultades que otros países limítrofes pero esta situación especial cuando hay un gobierno que no controla toda la la población toda eh la el territorio de del de haití eh pues no si ni siquiera puede imponer su eh la ley de un canal que como ellos mismos han dicho es ilegal porque no está aprobado entonces ellos no deben de tener preocupación y que confíen en su gobierno el señor aquí sí, ella hola buenas tardes soy Ruth Hernández de la de la agencia de noticias jefe como usted había señalado mañana tiene una reunión para el tema que ella hizo un llamado a una policía multinacional y está dispuesta a poner mil hombres hay dicho este llamado Guterres este llamado también ¿van ustedes mañana a esa reunión con el ánimo de de aceptar participar y ser parte de este grupo? No, República Dominicana de ninguna, lo hemos dicho en muchos escenarios de ninguna manera eh puede participar por razones obvias en en esa fuerza eh lo estamos eh tratando de que se realice eh porque es conveniente conveniente principalmente para Haití conveniente principalmente para la población haitiana y la población haitiana más pobre la población haitiana que no ha salido del país porque los pocos eh eh comerciantes y pocos ricos de Haití ya salieron o están en República Dominicana o están en Francia o están en Miami eh lo que están sufriendo son los pobres los más pobres haitianos eh que están allá y en un en un ambiente de violencia eh sin límites entonces eso es positivo para ir a pacificar ese país y lo que vamos a conversar a ver cuáles son los planes y nosotros obviamente ante una una acción así tenemos que tomar eh las las acciones de seguridad eh indicadas buenas tardes señor presidente Santiago Drullar eh Telenoticias República Dominicana mi pregunta es la siguiente ¿Qué le cuesta al país por día si tenemos una cifra ya mantener este despliegue de tropas en la frontera de República Dominicana y Haití justamente para resguardar nuestro país? no tenemos un una cifra especial una cifra específica perdón pero hay montos especiales de seguridad nacional para este tipo de acciones si ya que no creo si si el presupuesto se excede entonces tendríamos que ir al Congreso para una eh eh poder eh disponer de los recursos necesarios pero hasta ahora no y hay eh repito eh eh capítulos para eh eh estas situaciones que que hasta ahora lo podemos eh solventar Buenas noches señor presidente Xiomara Brito del grupo de medios telemicro para nadie es un misterio que Haití está lleno de bandas las cuales se encuentran en casi todo su territorio quiero saber qué está haciendo el gobierno dominicano para contrarrestar esto para que las mismas no lleguen a territorio dominicano bueno nosotros estamos protegiendo y con múltiples acciones eh de control toda la frontera hasta ahora ninguna banda ha entrado eh al país nosotros las tenemos identificadas eh tenemos todo a todo su perfil eh datos específicos sobre los principales miembros de esas bandas y hasta ahora no han entrado eh y muy difícilmente entran y yo eh le he dicho que se mantengan alejadas de la frontera eh porque no le va a ir bien en la República Dominicana Saludos, Nairobi Viviloria de Noticias S.I.N. Sabemos que la comunidad internacional no ha escuchado el llamado de República Dominicana sobre el tema haitiano que se ha hecho desde hace mucho tiempo, ya usted lo refería anoche. Sin embargo, sí genera interés la situación que se está dando en este momento. ¿Ha recibido el gobierno dominicano alguna llamada o contacto de algún país con referencia a favor o con alguna petición en contra, no importa el término, con relación al tema haitiano y lo que está pasando ahora mismo con relación a la frontera? Pero mira Nairobi, te quiero decir algo. Yo creo que ya la misma llamada y la misma organización, las reuniones que ha habido en el Consejo de Seguridad, yo creo que ya es parte de el, de todas nuestras peticiones durante estos dos años. O sea, yo creo que hemos logrado eso y te va a abundar ahora el canciller. Sobre los países, me han llamado algunos presidentes y primer ministro preocupados y también tratando de mediar y nosotros le hemos dicho que estamos en la mayor disposición si se cesan los trabajos de ir al diálogo, pero primero tienen que cesar los trabajos de ese canal ilegal. Sobre esos detalles, Roberto Álvarez puede abundar. No es exactamente correcto que la comunidad internacional no ha escuchado la voz del presidente Abinader y del gobierno. Hay tres resoluciones del Consejo de Seguridad, la 2645, 2653 y 2692, que no hubiesen ocurrido a menos que hubiera sido por la voz enérgica que ha levantado el presidente y el gobierno dominicano. En ellas se llama a crear un comité de sanciones que ya está en movimiento. Dos, a prohibir o evitar, a tomar todas las medidas para evitar el flujo de armamentos hacia Haití. Y tercero, llama también a la creación de una fuerza multinacional. Todo eso está planteado. Lo único que falta ahora es exactamente la creación de esa fuerza multinacional. Exactamente. Presidente, Roberto Cabada. Dos preguntas en una. El expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, digo que había sido sobreactuada o sobredimensionada el envío de fuerzas militares a la frontera. El presidente del PRD, Miguel Vargas, dice que eso buscaba un fin electorero por parte suya y del PRM. ¿Qué opinión tiene al respecto? Y segundo, ¿qué hará el gobierno con los productores que venden productos a Haití que ahora no lo pueden vender? ¿Se está buscando algún mercado externo para ellos? ¿Se les va a subsidiar de alguna manera? Mira, el INESPRE estaba comprando parte de esa producción. ¿Hay otra solución económica para ellos? Sí, mira, aquí en la última parte de tu pregunta, hay tres elementos que le estamos encarando de diferente manera. Una, son los pequeños comerciantes. Y con ellos, el ministro de Industria y Comercio, Ito Visionó, estuvo el sábado y vuelve mañana a la frontera para ver de qué manera nosotros podemos puntualmente ayudar a esos pequeños comerciantes, principalmente en la zona fronteriza. Después están las grandes industrias y agroindustrias que exportan ya en mayores cantidades hacia Haití y en eso le estamos buscando mercado tanto nacional como internacional. Por ejemplo, el Inavíe que compra para el desayuno y el almuerzo escolar, pues está incrementando la compra de huevo y de otros productos que normalmente estarían exportados hacia Haití. Y también andamos buscando mercados internacionales. Y en tercer lugar, ayer, a las 7 de la noche, ayer sábado, tuvimos una reunión con el Gabinete Social también para los que día a día se gana la vida con el comercio fronterizo, para darle también una atención especial. O sea, en esas tres partes. Sobre temas tan importantes como este, yo no voy a hacer comentarios, porque yo pienso que los comentarios que llevan ellos sí son políticos. Yo sí le puedo decir que en otros momentos en que ha habido una situación, estando yo en la oposición, pues me he colocado a favor del país y a favor del gobierno. Presidente Jaime Rincón, del Nuevo Diario. Ah, perdón. Para saber, esta decisión firme que usted ha tomado de que no habrá diálogo hasta el momento que en Haití detengan la construcción del canal y las medidas también que usted ha tomado, que no serán revocadas hasta el cese de la construcción del canal. En esta parte, al pasar los días, podemos ver cómo algunos de los productores que venden Haití pueden empezar a hacer manifestaciones porque sus productos y su producción nos está vendiendo. Usted acaba de explicar hace un momento, a la pregunta que le hizo a Roberto Cabada, algunas medidas que está tomando, pero en su planificación de gobierno y de estrategia ante esta situación, ¿tiene usted un tope de hasta cuándo se va a mantener el comercio formal en la frontera cerrada? Nosotros vamos a seguir trabajando con ello y le vamos a ir buscando solución. Evidentemente, esta no es una medida que nosotros queremos ni que nos gusta tampoco, pero que tenemos que hacerla porque no estamos ante un gobierno que ni si podemos dialogar y se puede actuar. Estamos ante grupos ya anárquicos, como yo le he llamado, que creen que pueden hacer lo que sea sin el permiso del gobierno haitiano y que incluso están actuando en contra de la institucionalidad del gobierno haitiano y provocando también al gobierno dominicano. Son grupos que no buscan la paz, que es lo contrario, lo que buscan es la anarquía, lo que buscan es la división entre nosotros. Entonces, a esos grupos específicos, nosotros, si no hay la posibilidad de que el gobierno haitiano pueda presionarlo a ellos, nosotros tenemos que tomar las medidas de que si son incontrolables en Haití, no van a ser incontrolables para las acciones del gobierno dominicano. Y con esa medida, nosotros pensamos que van a tener que ceder. Tenemos una... Gracias, mi querido presidente Luis. Ibelca Viviana, de Revista de Noticias. Nosotros que hacemos noticias aquí en la ciudad de Nueva York, escuchamos a los dominicanos que vivimos aquí en esta gran urbe, de que tienen una gran preocupación porque tenemos muchísimos niños dominicanos que están fuera de las aulas, ya que son ocupadas por los niños de los nacionales vecinos, y también la preocupación de tantas mujeres parturientas en los hospitales. ¿Qué medida va a continuar haciendo el gobierno, el Estado, sobre esa situación, porque tiene un costo muy alto del país? Bueno, yo mismo lo he expresado en varias ocasiones. Lo que sí quiero corregirte es lo siguiente, no hay niños fuera de las aulas. Nosotros, para que tengas una idea, se identificaron en este año escolar, con el crecimiento de la población, unos 4100 niños que no estaban ubicados por X razones, especialmente en provincias como la Altagracia y Huey, que han crecido bastante. A todos esos niños y niñas se les está buscando una solución, ya sea en colegio privado o una solución de que no se van a quedar fuera de las aulas. Y también tampoco ha habido en ningún caso de que no existe una cama para las dominicanas. Sí, reitero, es un gran costo que tenemos. Hay parte de esos ciudadanos haitianos que trabajan en el país, hay otros que vienen. Y por eso hemos estado trabajando desde que nos reunimos hace más de dos años con el presidente Moïse, previo a su asesinato, donde hablábamos de construir dos hospitales en el lado haitiano de la frontera. Y seguimos trabajando en eso. Obviamente los organismos internacionales también tienen algún temor de la operatividad en territorio haitiano de esos hospitales. Y ese es uno de los temas que estamos tratando. Hoy mismo tuvimos una reunión en ese sentido con organismos y ONGs que estarían interesados en ayudar en esos hospitales. Entonces estamos tomando las medidas que son medidas que estamos ahora tratando de acelerarlas, pero que obviamente no estamos en la mejor de las condiciones dadas la situación de inseguridad de Haití. Gracias, señor presidente. Un placer. Rafael Franco, de BTV Canal 36. Señor presidente, la presidencia de la República como proponente de leyes al Congreso, ¿qué animosidad tiene en lo que es encaminar una legislación para la adquisición inmobiliaria en la zona fronteriza del país? No, 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 Franco, no te comprendo. Sí, muy bien. La presidencia como proponente de leyes al Congreso, ¿qué gestión está realizando para agilizar, promover, incentivar la aprobación de las leyes para la protección inmobiliaria de la adquisición que hacen los haitianos en toda esa zona fronteriza? Mira, hay un área que está protegida en cuanto a lo que es la seguridad y con la construcción también de la verja perimetral, unos 200 metros, más de 200 metros, personalmente en algunos lugares hasta 500 metros, alrededor de la frontera, pues, se está, he declarado utilidad pública. Después, habría que hacer algún proyecto de ley, que eso ya habría que ver la conveniencia o no, de que cualquier ciudadano haitiano pueda comprar una vivienda en uno que otro lugar. Eso ya sería buena una discusión con la Comisión y la Internacional sobre el tema haitiano que hemos estado discutiendo estos temas. Señor presidente, José Alduwey, entre líderes, Nueva York. Alduwey, no te veo. Aquí. Ah, perdón. Míreme aquí. Es que esa luz no me dé. Sí. Buenas noches. Quiero decirle que la nación dominicana está mirando con mucho respeto lo que usted está haciendo y con mucha coherencia. Pero siente el temor de que los haitianos nos pueden engañar otra vez. Porque lo que se está tratando es de seguir construyendo y construyendo y no se sabe si es el gobierno o si son las gangas haitianas las que estamos utilizando esto porque, como usted sabe, allá hay gangas que están afiliadas a los funcionarios del gobierno, hay gangas que están afiliadas a personas ricas y hay gangas que están afiliadas a líderes políticos. ¿Usted confía en Ariel Henry para estas conversaciones? ¿Y usted ha podido averiguar quiénes son las empresas o políticos o gangas que están detrás de esta construcción ilegal? Primero, estamos seguros que no es el gobierno. Y si para ver quiénes están detrás solamente tiene que leer la petición que le hicimos a la dirección de migración de unos nueve ciudadanos haitianos que son los que están detrás de esa construcción, que es una verdadera provocación porque es un canal sin ningún diseño realmente profesional y que le puede hacer incluso, le hace daño al río, pero también no va a cumplir con sus objetivos. Nosotros tenemos mucha inteligencia sobre todo lo que está pasando allá y hemos tomado la medida de lugar. Bueno, ahí usted escuchó las palabras del presidente Abinader en esa conferencia de todos los lunes que esta vez la hizo en Nueva York. Gracias, muchas gracias por su atención. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso con otra entrega de este espacio en noticias. En breve, muy en breve, no se pierda el programa En la Biblia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!